¡Buenos días, Puerto Rico! Bienvenidos a otro grandioso programa de los campeones de la lucha libre aquí por Telemundo. Te hable el hijo de Doña Mérida Hugo Zavinovich y en compañía del hombre que se autoproclama ser el rey de la lucha libre, el señor Chiqui Estar. Hoy un grandioso programa y entrevistas con tus luchadores favoritos y te vas a enterar de las carteleras sobresalientes que presenta tu empresa, la Capital Sports Promotions. Señor Chiqui Estar, las atracciones para este programa, ¿qué tendremos en la primera lucha? Bueno, en la primera lucha vamos a tener una lucha muy interesante donde se enfrentaron los gemelos Baten contra Miguelito Pérez y Huracán Castillo. En ese feudo violento que tuvieron aquí en Puerto Rico y esta fue la lucha crucial y definitiva en ese gran encuentro. Sí, el público no debe perderse esa lucha emocionante, lucha en parejas. Como ustedes saben, el peligroso japonés, Mr. Pogo, está de regreso en el Consejo Mundial de Lucha después de una gira por los Estados Unidos y, por supuesto, por su propio país. Mr. Pogo lo vamos a presentar en este programa cuando se enfrentó al musculoso y mascarado, el Invader 2, lo que promete hacer un encuentro tremendo. ¿Qué veremos, señor Chiqui Estar en el evento estelar? Bueno, precisamente, hablando de japoneses importantes y muy famosos, en el evento estelar vamos a tener al Super Black Ninja cuando se enfrentó al Invader número 1 en una lucha callejera. Bueno, amigos, lucha callejera por el campeonato de la televisión, emocionante, juventud contra experiencia en una lucha donde todo era válido, ese será el evento estelar de este programa. Las cosas emocionantes que están sucediendo, señor Chiqui Estar en el Consejo Mundial de Lucha. Muy emocionantes. Primeramente, tengo un comentario que hacerle a todas las fanaticadas. Primeramente, Carlos Colón le debe dar vergüenza en esa cara, se veía 8 o 9. Primeramente, lo que le pasó en aniversario 1990, cuando TNT le dio una cátedra de lucha libre profesional a Carlos Colón. Terminó en un empate esa lucha. No, eso es lo que piensa todo el mundo, pero las cosas no son así. Además de eso, la semana pasada en Cagua, TNT le demostró a todas las fanaticadas lo que es Carlos Colón. Una basura, Carlos Colón, no es una porquería. Es verdad lo que dice TNT, ya estás viejo y TNT nuevamente te derrotó, así que Carlos Colón, debe darte vergüenza en esa cara. Bueno, lo que dice el Rey de la Lucha Libre sobre lo de aniversario, sobre lo de Cagua ese sábado pasado. Para ser honesto, han sido encuentros bien reñidos, pero lo que vale en el récord de la lucha libre es quién es el hombre con el campeonato y por lo menos en estos momentos es Carlitos Colón. Cuando se lleva a cabo la lucha por el campeonato universal, entonces a lo mejor el señor Chiquestar saldrá de dudas. El pueblo de Puerto Rico y el mundo entero entonces sabrá si TNT y Carlitos Cuadros II es el mejor. Definitivamente no hay duda alguna que el mejor luchador en el Consejo Mundial de Lucha actualmente se llama TNT Libra por Libra. Bueno, claro, porque usted quiere llevarse el contrato de él. No quiero hacer más comentarios. Bueno, vamos amigos a la primera lucha de este programa. Y aquí estamos, en campeón de lucha libre, los gemelos Baten, para enfrentarse a Miguelito Pérez y Huracán Castillo, el Carriven Express, despediendo el título, Miguelito y Castillo, y se fueron a la carga sobre los gemelos Baten en los comentarios de la lucha libre, el señor Chiquestar. Dicho sea de paso, muy bonito el corte de cabello que le hicieron los gemelos Baten, tanto a Miguelito como a Huracán Castillo. En el feudo que tenían estas dos parejas, tanto los gemelos Baten como Huracán Castillo y Miguelito Pérez, eran una guerra sin cuartel. Querían destrozarse mutuamente y definitivamente fue una controversial lucha esta que estamos presenciando. Y aquí está, se han quedado con toda la cancha de bajo techo de Caguas, una tremenda contralona, o mejor dicho, contra el piso, porque fue contra el piso. Y han salido buscando el desquite de la trampa que le habían hecho los Baten al tumbar de las cabelleras en lucha de apuestas. Y esto se quiere caer, los muchachos de Puerto Rico, dando tremenda paliza a los gemelos Baten. Dominando en este momento Miguelito Pérez y Huracán Castillo frente a los gemelos Baten, han llevado la mejor parte en este momento, como todo el público pudo ver, desde el comienzo de la lucha empezaron apagando fuego como bomberos en este gran combate. Y los gemelos Baten pues están llevando la peor parte en este combate que vemos en este momento. Pero esto sencillamente acaba de comenzar y no se sabe qué puede suceder en este encuentro. Bueno y hablando de cosas que acaban de comenzar, lo que se está comentando es el vaquero Scott Hall se ha unido al ejército de la justicia y esto está tremendo lo que ha sucedido señor Chiquistar. Permítame informarle algo, a mí me importa muy poco que el vaquero Scott Hall pertenezca al ejército de la justicia, que le hayan dado bienvenida a lo que sea, y no me importa la llave del crucifijo, sencillamente Scott Hall es un traidor. Pero como la basura se junta con la basura, pues ahora le está con el ejército de la justicia. Bueno señor Chiquistar, yo lo que quiero comentar es que el vaquero Scott Hall, el público, está contento el público y está contento también el ejército de la justicia. Quiero decirle algo muy importante, aquí en Campeones de la Lucha Libre, tengo una sorpresa, así que estén bien pendientes a mi sección, mi esquina caliente, que se van a quedar todos asombrados. Uy, ¿cuál es esa sorpresa señor Chiquistar? Sencillamente, por eso no la voy a decir ahora, porque es una sorpresa, sencillamente en mi esquina caliente se va a dar a conocer. Bueno, tenemos pendiente la esquina caliente hoy aquí en Telemundo, la sorpresa que tiene el señor Chiquistar. Nosotros también tenemos un video, yo sé que el señor Chiquistar va a disfrutar muchísimo, porque durante este programa, cuando vayamos a las primeras entrevistas en este programa, le vamos a presentar el video, cuando el público recibió con tremendos aplausos al vaquero Scott Hall, y donde se concreta la entrada del vaquero al ejército de la justicia. Bueno, tendremos este video para ustedes cuando vayamos a las primeras entrevistas en este programa. ¿Y qué le hace pensar a usted que yo voy a disfrutar ese video? Bueno, no sé. Mientras tanto, vemos cómo Miguelito Pérez y Huracán Castillo, el Caribbean Express, le están dando una soberana paliza a los gemelos Batten, verdaderamente una golpiza. Los campeones del Caribe en pareja defendiendo los títulos, pero más que los títulos, están buscando el desquite de todas las trampas que le han hecho los gemelos. ¡Qué tremenda patada voladora por parte de Miguelito sobre uno de los gemelos! Y Huracán Castillo dando tremendos golpes al otro gemelo, y esto se llama Coraje Boricua. ¿Cuál es su opinión, señor Chiquetar? Mi opinión es que esta lucha prácticamente se ha desarrollado sencillamente en el tablero de la cancha bajo techo, y no en el cuadrilato donde se debe llevar. Así que tanto Miguelito como Huracán Castillo están violando el reglamento en este momento. ¡Wow! Sigue ahí la presión por parte de los luchadores puertorriqueños. Los gemelos Batten escapándose, tratando de ver cómo detienen el ataque por parte de Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Y aquí está, sorprende Miguelito. Y aquí le puso una tablita, una tablita marina, pero logró esquivarlo. ¡Oh! El profe dice, time, tiempo, pero en la lucha libre no existe eso, profe. Sus luchadores los Batten han sido golpeados en todo lo que va de lucha, y el público aquí en Cabo disfrutando de esta lucha por el campeonato del Caribe que ostentan, el carry bien express Miguelito y Huracán Castillo. Recuerden amigos, estaremos, cuando vamos a las primeras entrevistas de este programa, estaremos presentándole a ustedes ese video de la entrada oficial del vaquero Scott Hall al ejército de la justicia. Mientras tanto sigue la golpiza por parte del carry bien express sobre los gemelos Batten. Definitivamente aquí Miguelito Pérez y Huracán Castillo han desplegado toda su furia contra los gemelos Batten. Como ustedes pueden ver ahí, están los dos en el cuadrilato, lo cual es ilegalmente, el árbitro no sé si se ha percatado de eso, pero ahí tienen el resultado. Bueno amigos, volveremos en breve aquí en Campeones de la Lucha Libre con esta tremenda lucha por el campeonato del Caribe. Ahora vamos a ver lo que pasó en Caguas, el Caribe, el carry bien express Miguelito Pérez y Huracán Castillo cuando defendían los títulos ante los gemelos Batten. Por fin han logrado con trampa los gemelos detener al carry bien express y le han colocado buenos golpes a Miguelito. No, y hay que decirlo señor Chiquistar, los gemelos Batten habían sido opacados completamente por los campeones, pero finalmente con trampa han logrado detener al carry bien express. Finalmente con astucia y mucha inteligencia han logrado sobrepasar ese gran charco, vamos a llamarlo así, y están llevando la mejor parte ahora los gemelos Batten, pero quería hablarles de algo muy importante, usted que se pasa hablando tanto de Scott Hall, de la bienvenida y todo lo demás. Hablarlo de las cosas que pasan y eso es un gran acontecimiento. Dice a las personas, a todos los fanáticos, lo que le pasó a Carlos Colón la semana pasada en Caguas cuando TNT lo cogió y lo durmió en el medio del cuadrilátero. Pero lo durmió a Carlos, ¿cómo fue que lo durmió? Definitivamente le puso la cobra y Carlos quedó dormido. No, no, no se haga, no es que le puso la cobra, pero no le puso la cobra al solo. Sí, el solo, TNT no necesita a nadie. Y Molumba, y Molumba que entró y le... No, no, un momentito, no venga a tergiversar las cosas, sencillamente TNT acabó con Carlos Colón, lo humilló en la cancha bajo techo de Caguas la semana pasada, lo dejó durmiendo en el piso como un viejo ya que está acabado. ¿Por qué usted no dice, señor Chiquistar, que no fue de esa manera que Carlos le tenía ganando la lucha con la figura 4 y entró Molumba y le aplicó una plancha a Carlos y luego fue que TNT le aplicó la cobra, así cualquiera puede. ¿Por qué usted no dice eso? Usted me va a disculpar, pero esa parte que usted está hablando ahí, yo no la vi en ningún momento. Bueno, si usted no la vio... Vamos a continuar con la narración de la lucha, que está muy interesante. Vamos a hacer una cosa, como usted no la vio, después de que acabe esta lucha, vamos a presentarle al público el video. Pero ¿cuál es el empeño de enseñar el video? Para que vea al público si usted dice la verdad o cómo fue que sucedieron las cosas. Yo siempre digo la verdad, pero lo importante en este encuentro es que Miguelito está en el piso tendido, está tirado, no sabe dónde está ni para dónde viene tampoco, y lo importante es que los gemelos baten, quieren obtener ese campeonato a como dé lugar y lo van a conseguir. Los gemelos baten mientras estuvieron en Puerto Rico, demostraron un gran acoplamiento, por demás está decirlo. Pero también es cierto que hicieron muchas trampas, lucharon muy bien, pero estos rudos no se detenían ante nada para robar una lucha si era necesario. Y con ayuda del profe, eso es lo que hacían. Bueno amigos, aquí estamos viendo cómo los gemelos baten, han logrado detener ahora el KB Express, Miguelito Pérez sufriendo fuertes golpes. El profe distrae al árbitro, y de la tercera cuerda se lanza el gemelo, y castiga a su propio hermano, y este es el momento que tiene que aprovechar el KB Express, ya que están los títulos en juego. Le puede costar muy caro ese error que han cometido aquí los gemelos baten, porque si Miguelito Pérez le logra dar la mano a su compañero Castillo Jr., la cosa se va a poner de hormiga brava, y es precisamente lo que ha sucedido en este momento. Horacán Castillo entra apagando fuego, sigue con los gemelos baten ahí castigando a uno de ellos, vuelve y ataca a otros gemelos baten, como quiere terminarlo, quiere acabarlo, quiere mantener su campeonato del Caribe en pareja, y está llevando la mejor parte en este momento. Bueno amigos, nuestro director nos ha confirmado que tenemos el video, y justo cuando acaba esta lucha, vamos a ver lo que pasó cuando Carlitos Cono se enfrentaba a TNT en Caguas, para ver si es verdad lo que dice Chiqui Estar, o si es como yo se lo estoy diciendo, que en Mulumba interviene en la lucha. Ustedes van a ver, y ustedes van a jugar lo que pasó cuando acaba esta lucha el video de TNT contra Carlitos en Caguas. Mientras tanto, el KB Express, en choque aquí, pero logran evitar con un carrusel tremendo, y ha sacado fuera a uno de los gemelos, Castillo está deteniendo a uno, mientras Miguelito le exige al árbitro que salga, aquí está, tremendo back drop, catapulta, excepcional por parte de Huracán Castillo, y aquí está de la tercera cuerda, Huracán Castillo lo está vigilando, está perdido el gemelo, cuidado, cuidado, ahí está, tremenda plancha, el toque de espalda entre el profe, que tramposo, el árbitro Ricky Vargas, le llama la atención al profe quien sale, tiene que defender sus intereses el profe naturalmente. Amigos, tremenda confusión en este encuentro reglante. ¿Qué hace Maelo Huertas metido en ese combate? ¿Qué hace él ahí? Para detener al profe y sus trampas, se ha perdido el control en esta lucha, aquí está, sacan fuera, Maelo Huertas y el profe, mientras tanto, sigue la lucha en el cuadrilátero, los gemelos tratando, uno de ellos afuera, golpeando a Maelo, mientras tanto, vemos cómo Huracán Castillo ha logrado la victoria. Huracán Castillo planchó a uno de los gemelos, han ganado, y ahí ustedes están viendo cómo los gemelos han sido votados, siguen siendo los campeones del Caribe, Miguelito Pérez y Raquel Castillo. Vamos a ver, amigos, el video de lo que sucedió cuando TNC se enfrentó a Carlos en Caguas el sábado pasado. Lucha de reto en revancha, TNC contra Carlitos Colón, super choque, aquí falla en Caguas la pasada dinamista TNC, la conectó al esquinero, en la clave de Puerto Rico, Carlitos Colón aprovecha, y aquí está, por el lejanque más que a su rival, TNC dificultades, Carlitos, se ha crecido en este momento, castiga la pierna, y está buscando la figura 4, observa Chiqui Star y el profe, ¡wow! La figura 4 efectiva, TNC ha sido atrapado, el profe se marcha, en dificultad, TNC a punto de rendirse, el árbitro le pregunta, el público contento, TNC a punto de rendirse, nada puede salvarlo, el profe viene, y ha traído la bestia africana, Molumba, Molumba ha entrado, en ayuda, de TNC, ¡cuidado! ¡wow! viene una plancha tremenda, aplastó a Carlitos, con las 400 y pico de libras, castigando, a la cruz de Puerto Rico, han descalificado, a TNC, gana Carlitos por descalificación, ahora le mostramos, lo que pasó después, cuando Carlitos se batalló, contra Molumba, aún cansado Carlitos, se fue golpe a golpe, contra Molumba, TNC se había recuperado, y aprovechó este momento, de descuido de Carlitos, mientras Carlitos, estaba batallando, contra Molumba, para aplicarle la Cobra Dinamita, ahí estaba TNC, mientras Carlos estaba peleando, con Molumba, logró recuperarse TNC, la figura 4, y aplicado, la Cobra Dinamita, cuidado, aquí está el novedazo del vaquero, sobre el propio Chiquetar, y se va la carga, sobre Molumba, ahí está el vaquero, Oscar Hall, wow, ha entrado en ayuda del ejército, la justicia, se batalla contra Molumba, esto se quiere caer, TNC ha dormido a Carlitos, y va al ataque, contra el carajo, pero TNC está solo ahora, contra Molumba, y TNC, fuertes golpes, se tambalea TNC, va la carga, sobre Molumba, pero aquí está, y le da tremendos golpes, a Oscar Hall, luego TNC, le aplicaría también, la Cobra Dinamita, el vaquero Oscar Hall, y entró el ejército, de la justicia, al rescate de Carlitos, y el vaquero, ambos víctimas, de la Cobra Dinamita, de TNC, el ejército, de la justicia, al rescate de Carlitos, y del vaquero Oscar Hall, aventó el doctor Héctor González, a revisar, ambos luchadores, a revisar, a revisar, a revisar, a revisar, Carlos Colón, tú te crees, que estás a salvo, que estás abocado, al traidor vaquero ese, pues está cometiendo, un gran error, Carlos Colón, porque esta noche, en Caguacá, Carlos Colón, te vas a enfrentar, al nuevo expreso del terror, a Tim Mulumba, y TNC, una pareja, que va a ser sensación, simplemente, con su sangre, van a escribir su nombre, en letras de oro, así mismito, la semana pasada, yo le di una pela, al viejito Colón, y se metió, el vaquero montaperro, de Scott Hall, el traidor Scott Hall, esta noche, Scott Hall, en Caguac, tú y el viejito Colón, contra Tim Mulumba, y este servidor, la semana pasada, te dormí, esta noche, con la combinación, de Akil Mulumba, y su plancha, el Karateca Ninja TNT, los va a mandar, al Valle de los Sueños, con la Cobra, Dinamita, Scott, I'd like to thank you, for coming to my rescue, last Saturday night, that was great, you know, I can feel the excitement, racing through my veins, up to my heart, and now it's in my brain, tonight is the night, start getting excited about it, because the legend, from Puerto Rico, and the blonde outlaw, are coming together, for the first time, Mulumba, TNT, gear it up, because we're coming, for a fight, you know, you might see the figure four, you might see the crucifix, and we ain't forgetting, about the beast, and the big splash, and we both know, how the cobra feels, so boys, get ready, to get it on, and the back of the breaker, I've told you all, I've told you, I've seen how molest, that's with the situation, because the week past, if it was not said, by the help of the cajole, who knows what would have happened to me, and TNT, you serve yourself with the boucher, the last week, when you aplist the cobra, but it was with the help of Kim Mulumba, but I guarantee you, that this night, two against two, Tú y Esquimulumba contra el arquero Escajol y este servidor Con lo molesto que estamos Yo le garantizo que va a ser el final de ustedes Así que prepárate tú Esquimulumba tanto como TNT Porque esta noche en la cancha Bajo techo de Cagua van a recibir la paliza de subida Acabamos con todos ustedes esta noche Prepárate TNT, prepárate Moulumba Cagua, como a ti te gusta la mejor lucha libre del mundo Esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo techo En la lucha celar, el peligro acecha Guerra en parejas Cuando la cruz de Puerto Rico, Carlitos Colón Y el vaquero Scott Hall chocan Contra el carácter cancha TNT Y la bestia africana, aquí en Moulumba En revancha por el campeonato del Caribe Y con el puño vendado El Invader 1 defiende Contra el maestro de la figura 4 Leo Burke Por el campeonato mundial en parejas Los super médicos defienden Contra los desalmados mercenarios El hindú Gamma Singh se enfrenta Al hombre del corazón biónico Rick Valentine En lucha mixta El Invader 4 Y Aguilita Solitaria chocan Contra el profe y el espectrito Miguelito Pérez se enfrenta Al rudazo Chiqui Star Entrada general, 8 dólares Menores de 11 años, 4 dólares Todos los caminos conducen A la cancha bajo techo de Caguas Esta noche a las 8 y 30 Malta Rica te trae desde Hollywood Y solo Cuando papi y mami se separaron Creí que papi nos iba a olvidar Pero él siguió viéndonos Para enfrentarse a Mr. Pogo Quien no quiere entrar al colilátero Le ha cogido miedo al enmascarado De la fuerte musculatura El profe Alentando a su luchador En los comentarios El rey de la lucha libre El señor Chiqui Star El Invader número 2 De la dinastía de los Invaders De Puerto Rico Un hombre con un físico Violento Un hombre que tiene todo el poderío Para ser campeón De cualquier sitio En el mundo entero Está en este momento Enfrentándose a Mr. Pogo Que también tiene lo suyo Porque es un experto en las artes marciales Y en este encuentro Que fue un encuentro muy interesante Donde ambos estaban desplegando Sus habilidades Y ambos querían ser el mejor Y se está dilucidando en este momento Quien de los dos podía ser el mejor Así que vamos a ver que sucede En este gran encuentro Lucha celebrada en el Mets Pavilion de Guaynabo Árbitro el vikingo El profe abajo del colilátero Como siempre Para ayudar a sus luchadores a hacer trampa Mets Pavilion de Guaynabo Mr. Pogo el oriental Sencillamente para darle el apoyo moral que necesitan Sus luchadores Sí, el apoyo moral que necesitan Y todos los que necesitan los luchadores Por supuesto En eso que necesitan Están Distraer al árbitro Utilizar otro tipo de distracciones Para luego Vamos a concentrarlo mejor en la narración de la lucha Bueno, sigue el dominio por parte del hombre de musculatura El Invader 2 Dominando a Mr. Pogo El oriental Quien tiene mucha fuerza Unas tremendas patadas de artes marciales Que utiliza Lanza las cuerdas ¡Wow! Falló un golpe Pero aquí le conectó un rodillazo Bien cerradito Al Invader 2 Quien se desploma Y está en la lona Momento importante Porque Pogo Se lanza desde allá arriba Con un certero golpe Y es un hombre que conoce los puntos Para lastimar al ser humano Los expertos de las artes marciales Pueden calcular Cada golpe Para debilitar la fuerza en el contrincante Y no solamente eso Sino que pueden hacer daño mortal Como en el caso de Pogo Es un luchador que combina sus artes marciales Con la lucha Y por qué no decirlo Muchas veces ha tirado sal también a sus contrincantes Yo en cuanto a ese comentario que usted ha hecho Desconozco Desconozco todo eso Totalmente Lo que está haciendo ahora Que está triangulando Mientras el árbitro Distrae al vikingo ¿Qué es eso? Caramba, no le puedo decir Porque estoy más concentrado En la discusión que tiene el árbitro Con el profe Pero lo importante es que Mr. Pogo está desplegando Todo lo que sabe En cuanto a artes marciales Y a lucha libre profesional Porque es un hombre que se conoce La lucha de la A a la Z Al igual que las artes marciales Y le está demostrando en este momento Aquí al Invader Número 2 Un hombre que está muy bien catalogado mundialmente Pero en este momento Parece que está llevando La peor parte No sé si es que le está hablando Al piso, al pueblo en este momento O qué le sucede Bueno, ¿cuál es el misterio De su esquina caliente? ¿Qué es lo que vamos a ver en este En este programa? Tanto el misterio Que es una sorpresa Díganos ¿Qué es lo que va a pasar En la esquina caliente? Sencillamente Es una súper sorpresa El pueblo de Puerto Rico Se va a asombrar ¿Se va a usar el de Puerto Rico? No, no, porque eso sería una desgracia Entonces no sería una sorpresa Estamos hablando de cosas agradables Sorpresas Y es lo que va a suceder En mi esquina caliente Cuando Carlos Colón vea esto El Consejo Mundial de Lucha en Pleno Y todas las fanaticadas Se van a quedar boquiabiertas Wow ¿Qué será? ¿Tendrá algo que ver con La Real Academia del Profe Y el Club Deportivo? ¿Alguna trampa? ¿Estarán tramando ustedes? Le voy a pedir que no haga ningún comentario al respecto Estarán pendientes En la esquina caliente Aquí en Telemundo Para ver lo que sucede Wow Uno nunca sabe Lo que puede Hacer el señor Chiqui Estar Esta noche Todos los caminos Conocen a la cancha Bajo el techo de Caguas Hay super lucha Mientras vemos Como Mr. Pogo Le da una bestial patada Al área de las costillas Prácticamente Al Invader 2 ¿Qué sucederá esta noche Cuando TNT Y aquí en Molumba Se enfrenten al vaquero Scott Hold Y a Carlitos Colón Al hombre que ahora es Miembro del ejército de la justicia Y el vaquero Scott Hold ¿Qué usted cree que va a pasar esta noche Señor Chiqui Estar? Yo sencillamente No le puedo decir lo que va a pasar Sencillamente sí que va a haber Mucha acción Y si usted quiere saber Lo que va a suceder personalmente Mire Se da cita esta noche En la cancha Abajo el techo de Caguas Y usted puede ser testigo De lo que le va a pasar Tanto a Carlos Colón Como al traidor De Scott Hold Bueno Usted llama traidor Scott Hold ¿Y qué se puede decir De una persona Como el profe Y Molumba Que lo atacaron al vaquero Con los mercenarios Que lo lastimaron Y el hombre ha hecho La decisión correcta Está con las personas No, yo creo que usted Se está desligando un poco De lo que estamos hablando En este momento Así que mejor siga Narrando la lucha Que es lo mejor Que usted sabe hacer Bueno Y lugar a dudas Que va a ser un tremendo encuentro Esta noche en Caguas TNT y Molumba Contra Cardista Colón Y el vaquero Scott Hold Mientras tanto Mister Pogo Cree que ha dominado Ya al Invader 2 Pero si eso tiene pensado Yo creo que va a encontrarse Una sorpresa Ya que el Invader 2 Es un luchador De mucha valentía El profe Decimos sus reverencias orientales Salió a correr Cuando viene cerca El Invader 2 Y aquí va la carga El Invader 2 Acosando ahora Mister Pogo Puso en retaguardia Su enemigo Falló las patadas Del Invader 2 Cuando vino En entrada Por encima De la tercera cuerda Pero ahora Se ha conectado De lleno Con fuertes golpes Con fuertes puños Debe decir que es ilegalmente En la lucha libre Con golpes Con el puño cerrado Efectivamente Que es ilegal Al menos Se lo está aceptando En este momento Es ilegal La pegada Con el puño cerrado En la lucha libre Profesional Pero lo que si se puede decir Es que está En la lona Tremendo golpe Que recibe Pero Mister Pogo Aprovecha Y con tremenda patada Sorprende Al Invader 2 La cuarta del árbitro Los 3 segundos Y esa victoria Se la debe Mister Pogo Al Profe Sencillamente Pasó lo que tenía que suceder Triunfó El mejor de los dos Bueno Así concluye este encuentro Vamos a ver Lo que tienen que decir Rick Valentine Y el hindú Gamacin 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 Has llegado a Puerto Rico Para ser un hombre Pero te vas a enfrentar Esta noche En la cancha Bajo Tocho de Caguas Al hombre del codazo Bionico So tell the fans What's gonna happen tonight With Mr. Gamacin Well After you finished with him You pulled out Half of the hair Of the top of his head So now what I've gotta do For you Chicky Star Because you pay me well Is I gotta pull The rest of the hair out And once I pull the hair out And lay you down And drop the bionic elbow On you You're gonna remember Who Rick Valentine is And you're gonna have Nothing but respect For the greatest manager In the world And the greatest wrestler Of all time Rick Valentine Y te van a contar Una, dos y tres Y entonces va a tener Mucho respeto Para Rick Valentine Y este celebro Que está aquí Chicky Star You know I heard over The monitor To the words of Rick Valentine This man's got nothing But a big mouth He's a living proof Of Pac-Man He looks exactly Like a Pac-Man If you look at his face While Rick Valentine You can say all you want You can do anything You want What's your bionic elbow You made quite a reputation For yourself in Puerto Rico But you're fighting A different man here tonight Come tonight In Cagos You're going up Against Gamacin And I'm gonna show you You're gonna need A lot more Than that bionic arm To take care of me Nos dice Gamacin amigos Que este Rick Valentine Tiene una bocaza Bien grande Que es como prácticamente Una maquinita De Pac-Man Con esa boca grande Que tiene Pero que le va a demostrar Que esta noche En Cagos Sin restarle méritos A Rick Valentine Y su colazo bionico Va a acabar esta noche Gamacin con Rick Valentine En la cancha Bajo techo de Cagos Cagos Como a ti te gusta La mejor lucha libre del mundo Esta noche A las 8 y 30 En la cancha Bajo techo En la lucha estelar El peligro acecha Guerra en parejas Cuando el acróbato de Puerto Rico Carlitos Colón Y el vaquero Scott Hall Chocan Contra el karateka ninja TNT Y la bestia africana Aquí en Mulumba En revancha Por el campeonato del Caribe Y con el puño vendado El Invader 1 defiende Contra el master de la figura 4 Leo Burke Por el campeonato mundial En parejas Los super médicos defienden Contra los desalmados Mercenarios El hindú Gamma Singh Se enfrenta Al hombre del corazón Biónico Rick Valentine En lucha mixta El Invader 4 Y Aguilita Solitaria Chocan Contra el profe Y el espectrito Miguelito Pérez Se enfrenta Al rudazo Chiqui Estar Entra la general 8 dólares Menores de 11 años 4 dólares Todos los caminos Conducen A la cancha Bajo techo de Caguas Esta noche A las 8 y 30 Sigue de cerca La acción De los campeones De la lucha libre Este martes Estaremos a las 8 y 30 En la cancha Bajo techo de Guayanilla Con una super cartelera Este martes A las 8 y 30 En Guayanilla Y este jueves Estarán los campeones De la lucha libre En el parque De pelota de Río Grande Jueves a las 8 y 30 Los campeones De la lucha libre En el parque De pelota de Río Grande Y este viernes A las 8 y 30 Estarán los campeones De la lucha libre En la cancha Bajo techo de Arecibo Viernes a las 8 y 30 Cancha bajo techo de Arecibo Sigue de cerca La acción De los campeones De la lucha libre Ahora también Telecinco En el mundo En compañía del rey De la lucha libre El señor Chiqui Estar Vamos al evento Estarán Un super encuentro Cuando chocaron Aquí en Puerto Rico En el estadio Irán Beaton Por el campeonato De la televisión Que ostentaba El Super Black Ninja Un luchador Que iba en ascenso Puerto Rico Fue una parada Tremenda para él Logró el renombre Logró la experiencia La fama Que luego lo convirtió En la N.W.A. En su propio país Una de las grandes luminarias Que es actualmente La lucha libre Bajo el nombre De Mr. Muta O el Super Black Ninja Vamos a hablar De este encuentro Por el campeonato De televisión Super Black Ninja En lucha callejera Se enfrentaba El Invader 1 ¿Cómo fue este encuentro Señor Chiqui Estar Y qué podemos esperar De ver en esta lucha? Bueno primeramente No van a esperar Una lucha sencilla Se trata de una lucha callejera Donde va a haber sangre A borbotones O sea aquí Todo se vale Sencillamente Tiene que haber un ganador El hombre que queda de pie Es el que va a ganar Y el Super Black Ninja Un hombre joven Un hombre culpulento Un hombre que tenía Muchas ganas de triunfo Pero se está enfrentando En este momento Al Invader número 1 Un hombre que se la sabe De todas todas Hay que decir la verdad Tal y como es El Invader tenía Toda la experiencia Pero el Black Ninja Super Black Ninja Toda la juventud Un encuentro Muy violento Muy bueno Definitivamente El Super Black Ninja Es un gran campeón Y quiero hacer un comentario Aparte muy importante El Invader número 1 Yo sabía que ese comentario venía El Invader número 1 El actual campeón del Caribe Peso completo Que no merece Que le quitó el título A su luchador No Permítame hablar Sencillamente Invader número 1 Invader número 1 Tu reinado Se va a caer Y hubieron lágrimas En los ojos tuyos Y de Leo Brown A usted no le interesa Lo que pasó en el camerino Y tenga la bondad De no comentarse Sencillamente El reinado del Invader número 1 Pero para qué Vamos a hablar con ustedes Lo enojado que está Hay que aceptar la derrota El Invader número 1 Lo va a pagar Y muy pronto Bueno amigos Antes que se me complique la vida Aquí en Campeones de la Lucha Libre Sí, siga con el programa Vamos mejor al evento astelar Pero no se nos ve Señor Chequistar Es un deporte peligroso Vamos al evento astelar Y aquí estamos En el evento astelar En Campeones de la Lucha Libre El Invader 1 Retando a Super Black Ninja Por el campeonato de la televisión En lucha callejera Donde todo es válido Ante un lleno tremendo En el estadio Grand Beeson Vamos a escuchar los comentarios Del Rey de la Lucha Libre El señor Chequistar Un encuentro muy importante Donde se discutió Un campeonato muy importante También se está enfrentando El Invader número 1 Al Super Black Ninja Ambos luchadores Con vasta experiencia Sobre todo Ahí ven al Super Black Ninja Cuando ataca El Invader número 1 Con la correa Porque aquí todo se vale En lucha callejera Bueno y como todo se vale Ustedes ven la vestimenta De ellos Con maones Con esas botas De construcción Lo que utilizan Los trabajadores De construcción Todo es permitido No se le tiene Por sangre Es lucha callejera Por el campeonato De la televisión Árbitro del vikingo Está Dirán Bistro En esta lucha Se celebró En el año 1988 El 2 de abril del 88 Y aquí en campeones De la lucha libre Estamos viendo encuentros Que han hecho historia En el panorama mundial De la mejor lucha libre Del mundo Todo es válido Todo es permitido Super encuentro Lucha callejera Super Black Ninja Contra el Invader número 1 El campeón era en ese entonces El Super Black Ninja Quien le puede dar gracias A su estadía Aquí en Puerto Rico Donde logró adquirir Más experiencia Que lo ha convertido Hoy en día En una de las estrellas Más grandes En el mundo de la lucha libre Eso es correcto Una super estrella En este momento En los Estados Unidos En Japón En Europa En todas partes del mundo Naturalmente Se lo debe todo A que aquí en Puerto Rico Fue que se pulió Como luchador profesional Y ha llegado muy alto Y ahora El profe le enseñó Mucha más trampa No, vamos a obviar Ese comentario por el momento Ahora si usted Me disculpa Y es tan amable Me tengo que retirar En este momento Porque tengo que estar Pendiente y ready Para la sección Que está esperando todo el mundo Mi esquina caliente Así que si es tan amable Me disculpa un momento Ok amigos El señor Chiqui Estar Abandonado aquí El control Va a prepararse Para la esquina caliente Que viene Próximo aquí En este programa De Telemundo El campeón de la lucha libre Se acerca ya mismo La esquina caliente Veremos cuál es la sorpresa Que tiene Chiqui Estar Para nosotros Y para el ejército De la justicia Mientras tanto Ensangrentado el Invader Donde todo es permitido Todo es válido Aquí no hay descalificación El público alentando Al Invader número uno Quien es el retador En esta lucha El Super Black Ninja O como es conocido Actualmente Como Mr. Muta Dando una golpiza Al Invader Agarra las sillas Escuchemos Wow Les dio con todo y más Todo es permitido Ahí está con la punta De la silla Tremendo sillazo A la cabeza Más sangre La máscara era blanca Y vivos azul Está teñida de rojo Todas las partes De al frente de la máscara Este es el Super Black Ninja Recuerden amigos Los campeones de la lucha libre Estarán Martes a las 8 y 30 En Guayanilla El jueves Estarán los campeones De la lucha libre A las 8 y 30 En el parque de pelota De Río Grande Y el viernes Estarán los campeones De la lucha libre En la cancha De bajo techo De Arecibo Sigue de cerca La acción De los campeones De la lucha libre Super Black Ninja Dando muchos golpes Al Invader Número uno Lucha callejera Todo es válido En breve Vamos a ver La esquina caliente El señor Chiqui Está casi ya listo Para presentar Su esquina caliente Y estamos ansiosos Lo lanza afuera El Invader Al Super Black Ninja Y cuidado Ahí está la silla ¡Wow! Le dio un sillazo Y medio ¡Wow! Lucha callejera El peligro acecha El Invader En el sangrentado Buscando el esquí Del Super Black Ninja Lo choca Contra la mesa Donde estaba El Time Keeper Y el doctor Héctor González Es peligroso ¡Wow! Otro sillazo más Sigue La furia del Invader El sillazo limpio Recuerden amigos Que esta noche Todos los caminos Conducen a la cancha Bajo el techo de Caguas Donde estará precisamente El Invader 1 En revancha Con el puño vendado Defendiendo el campeonato Del Caribe Ante Leo Burke Esto es esta noche En Caguas Además en la lucha Estarán Carditos Y el vaquero Scalho Contra TNT Y aquí en Mulumba Y otros super encuentros Esta noche En Caguas Vemos como el profe Luce bastante preocupado Después de esos sillazos Que vimos Y ese fuerte golpe Ahora Del Invader Sobre el Super Black Ninja Quien trata de ripostar Con una patada Y ahora va A estrangular Al Invader 1 Con su camiseta El árbitro No puede hacer nada Para detener Está mordiendo ahora El Super Black Ninja Al Invader 1 Sobre el lado De la máscara Que está rota Donde está marando Bastante sangre Al Invader Lleno tremendo Aquí en el estadio Irán Víctor Lucha callejera Cuando el Super Black Ninja Defendía el campeonato De la televisión Ante el Invader Número 1 ¡Wow! Fuerte lazo Implacable En su estilo Este Super Black Ninja Aquí está Tratando de quitarse Esa bota Cuidado El Invader En la lona Y ahora sí Con la bota Al lado de la frente Haciendo mucho daño El Super Black Ninja Amigos de campeones De la lucha libre En breve regresaremos Con el evento estelar Pero antes de regresar Con el evento estelar Vamos primero a ver La esquina caliente Luego regresaremos Con el Invader Contra Super Black Ninja Así que está Que usted felicite Cámara de Capitol TV Yo voy a llamarlo antes Para asegurarme Que usted no me vaya a votar Porque esto es pasar Una vergüenza No, usted me perdona Pero si usted se conceptúa Una cámara O un micrófono Usted podía quedarse allí Pero que usted no es nada de eso Y no estaba invitado Naturalmente no podía estar allí Bueno TNT oficialmente Con firma de contrato Y todo Integrante del Club Deportivo Y ahora significa que No solamente va a estar El Profe esta noche Y de usted Definitivamente Tenemos que cuidar Los intereses que tenemos Y TNT es una parte muy vital Y muy importante En mi organización Y por eso es que tenemos Que cuidarlo Y velar muy bien Porque Carlos Colón Es un hombre medio tramposo Sí, por el dinero Dicen que acaba el invader El invader a Super Black Ninja El Super Black Ninja Recibiendo fuerte castigo El invader a la carga Fuerte golpe Otro más por parte del Super Black Ninja Castigó los ojos ahora No es muy fácil derrotar al Super Black Ninja Como usted Ha podido notar en el transcurso De este gran combate El Super Black Ninja Todavía se ve fuerte Se ve muy bien El invader número uno También tiene lo suyo Pero parece que está recibiendo Gran parte del castigo En este momento Wow Cabezazo limpio Están con rodillas en lona Pero ambos siguen Disparando tremendos golpes Y el invader Su rostro Aunque está enmascarado Es la mar de sangre Ha perdido muchísima sangre el invader Pero quiere el campeonato de la televisión El boricua con mucha cría Respaldado por los miles de fanáticos El árbitro pendiente de la acción Este encuentro no puede ser detenido Todo es válido Tiene que haber un ganador Lucha callejera Aquí está enlazada la cuerda Super Black Ninja Se plancha el invader Tremendo choque El impacto fue tremendo Una colisión demasiado violenta Tanto para el invader número uno Como para el Super Black Ninja Pero se está discutiendo El título mundial de la televisión Peso completo Un cinturón de mucho prestigio Y que representa mucho Además de dólares naturalmente Mira lo que hizo el profe Dejó el maletín ese de metal Al otro lado Esta es una trampa Cuidado No veo ningún maletín en estos momentos Sencillamente estoy viendo Que el invader número uno Está atacando ilegalmente al profe A distraer Y aquí está Se aprovecha Pero el Super Black Ninja Es detenido por el invader ¡Ataquenla! Con ese mismo maletín Le pegó en la cabeza No cae el Super Black Ninja Y ahí lo tenemos No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser El tiro le salió por la culata Definitivamente no Cada invader número uno Se convierte así En el nuevo campeón de la televisión En este sangriento Y emocionante encuentro El invader número uno Se convertía en el campeón Peso completo de la televisión Ante los aplausos de los miles Y miles de fanáticos Que llenaron el beatdown Para ver estos super encuentros Amigos, hemos llegado al final De nuestro grandioso programa De los campeones de la lucha libre Y como ya el pueblo de Puerto Rico Se ha enterado En el mes de agosto Será la revancha Por el campeonato universal Carlitos Colón Contra TNT Hoy hemos compartido Con el rey de la lucha libre Y aunque siempre tenemos Nuestras diferencias Hay que decirlo Es un hombre que sabe Lo que está sucediendo En la lucha libre profesional Sus comentarios finales Señor Chiquetar Exactamente Un comentario final Y un comentario muy importante La nueva generación se impone Y cuando hablo de nueva generación Estoy hablando de TNT Definitivamente TNT Será la persona que destruya Totalmente Al ejército de la justicia Naturalmente con la ayuda De este servidor Y con la Real Academia del Profe Así que la sangre nueva se impone Carlos Colón Debes retirarte Ya estás viejo Porque TNT Ha perseverado Y el que persevera Triunfa Y va a llegar hasta la cumbre Agosto será el mes Donde se descubrirá Quién es el mejor Si Carlitos o TNT Mi comentario final Ambos son dos Grandes luchadores Que gana el mejor A nombre del rey de la lucha libre Señor Chiquetar Este es Hugo Saberlovis Que se despide Que la pasen bien Buenos días